Hola amigos, amigas, amigos presentes, yo soy Estefan Preyos y hoy les traigo los nuevos personajes del mes de Julio Pues, he hecho un libro de información porque viene bastante información, bastantes eventos para el mes de Julio Que lo voy a ir soltando poco a poco Para ver, los Pokémon que nos vienen en el mes de Julio va a ser Serena con Delfos Vamos a tener a este nuevo personaje que yo no conocía, que es Morty con Dribbley Tenemos a Fortuita con Survivor y viene Jesse del Team Rocket Si señores, viene Jesse con el Team Rocket y adivinen, Jesse va a ser nuestro personaje gratuito del mes de Julio O sea que vamos a poder obtenerlo sin tener que gastar en Gema, simplemente completando el evento Así que, dicho eso chicos, vamos a ver cuáles son sus movimientos de ataque, cuáles son sus habilidades pasivas Sus debilidades y qué tan buenos van a ser estos Pokémon Así que, vamos a esa El primer Pokémon elegido va a ser Fortuita y Seviper Ok, tenemos a Fortuita y Seviper Seviper va a ser un Pokémon de tipo Sabotaje, de 4 estrellas Y va a ser Pokémon de tipo Veneno, Débil al Psíquico Bien, entre sus movimientos tenemos Colmillo Veneno, que lo que hace es que envenena en un 90% Esto quiere decir que o puede fallar o puede acertar la mayoría de las veces porque 90% es un alto índice Tiene 40 de ataque, es un ataque físico y nos gasta 2 barritas Envolver, aclaro que puse 2 de 2, pero es que me había equivocado Puse 2 de 2 en Terreto y lo puse acá arriba en Envolver Envolver es un ataque continuo que puedo utilizar las veces que tú quieras Se gasta 2 barritas, que era lo que quería haber puesto Y pues nada, lo que hace es que atrapa, no falla, es un ataque normal Terreto, ese sí, gasta 2, 2 veces máximo podemos utilizarlo Y lo que hace es que nos elimina de los problemas de estado Nos va a subir la defensa y la defensa especial Aparte de eso, nos va a curar gradualmente O sea, está bastante bien, me gusta esa habilidad Bomba Lodo, lo que hace es que tiene un poder de ataque de 90, de 100 Es un ataque especial y lo podemos gastar máximo 3 rayitas Lo que hace es que envenena, posiblemente envenena en un 30% En este caso, si queremos envenenar al rival, mejor ataquemos Colmillo Veneno, sí tiene tablero de configuración Así que ya cuando salga podremos armarlo Entre sus habilidades pasivas tenemos ataque penetrante Que lo que hace es que el ataque de ese Viper Al rival no va a ser reducido Esto quiere decir que si el rival tiene más defensa Y nosotros atacamos, no es que nuestro ataque se va a disminuir Sino que nosotros vamos a atacar con el mismo poder que hubiéramos atacado Si ese Pokémon no hubiese tenido activado El rival no hubiera tenido activado más defensa Pero, sin embargo, sí pueden reducirle el ataque a ese Viper Entre sus habilidades Veneno rival 3 Que lo que hace es que potencia los ataques de ese Viper Cuando el objetivo está envenenado Y atadura rival que es prácticamente lo mismo Que potencia sus ataques cuando el objetivo está atrapado Bien, ya tenemos a Fortunita, ese Viper Es el primer Pokémon de los que tengo acá guardados Vamos a ver cuál sigue Bien, tenemos a Jesse y a Arbox Que es el Team Rocket Jesse va a ser el Pokémon gratuito del mes de Julio No vamos a tener que gastar gemas en ella No lo van a dar en el evento Jesse va a salir el día 9 de Julio El 9 de Julio vamos a tener a Jesse gratuitamente A ver, Jesse Ok Jesse es un Pokémon de 3 estrellas Creo que por eso nos lo están regalando Va a ser un Pokémon de golpeador especial O sea, atacante especial Va a ser Pokémon de veneno Y va a ser débil a la roca Digo, a la tierra, perdón Me di cuenta que este mes va a ser como medio siniestro Espero que no tenga que ver nada con la pandemia mundial Ni nada de lo que está pasando en el mundo Pero salieron Pokémon de tipo veneno Pokémon fantasma Y salió un Pokémon de fuego Pero que es un invocador o una bruja Por decirlo así Así que bueno Era un chiste leve Ok, tenemos a Jesse Tenemos a Arbox Tenemos, entre sus movimientos Tiene ácido Que lo que hace es que baja la defensa del rival Tiene la posibilidad de bajar la defensa del rival Nos gasta 2 rayitas de vida De movimiento compi Es un ataque especial Nos salió la habilidad golpe terrible Que lo más probable es que es un movimiento Que haga Jesse O acompañado de Jesse Pero nos dio información De que se trata O que es lo que hace así Pinchazo veneno Es un nuevo movimiento Que no ha salido en el juego Tampoco tenemos información de él No sabemos cuánta barrita nos vaya a gastar Yo deduzco Que si ácido gasta 2 rayitas Pinchazo puede gastarnos 3 Porque regularmente siempre tenemos uno de 2 Y uno de 3 O uno de una rayita Y uno de 3 rayitas Así que No tenemos información De qué es lo que hace Pinchazo veneno Pero el nombre lo dice Lo más probable es que envenene Y no sabemos la potencia de su ataque Y despejar Que lo que hace Es que podemos utilizar Dos veces ese movimiento Que va acompañado con Jesse Y lo que hace Es que nos elimina De los problemas de estado Nos aumenta el ataque Y el ataque especial Pero como consecuencia Nos va a bajar La defensa Y la defensa especial Así que Nos podemos liberar de los ataques Podemos aumentar nuestro ataque Pero bajamos la defensa Entre sus habilidades pasivas Tenemos Poder tóxico 5 Que lo que hace Es que potencia sus movimientos Cuando el objetivo Está envenenado Así que Entre más envenenemos Más fuerte va a ser Jesse Si me interesa Rápido saber Cuáles son esos movimientos Y qué tan buena va a ser Jesse Porque nos dieron Dos movimientos nuevos Que no sabemos información de ellos Porque no estaba en el juego Y en el movimiento compi de Jesse Me gusta la frase Prepárate para los problemas Que es la frase de ellos Clásica del anime Va a ser un ataque Muy muy potente Porque va a tener 250 a 300 De ataque En su movimiento compi Así que Va a ser un golpeador prometedor De tipo Veneno Bien Vamos con El cuarto banner No perdón Con el tercer banner Que he preparado Para ustedes Y es Morty Y Dreifling Es un Pokémon Que ya conocía Pero sin embargo No conocía al jugador Quizás ya ustedes Lo conocen por los videojuegos O porque han visto ciertas cosas Pero yo sí no lo conocía No sé ni siquiera De qué temporada es Lo único que sé Es que es un líder De gimnasio De la región De Joen Si no me equivoco Si De la región Yoto Perdón De la región Yoto Y bien Morty O Morty Es Drifling Perdón Es un Pokémon De tipo fantasma Va a ser 5 estrellas Un atacante físico Y es débil Al rayo Entre sus movimientos Tenemos Bola sombra Que va a ser su movimiento Más fuerte En gastar Barritas de Movimiento Porque tiene uno Muy bueno también Bola sombra Es un ataque físico 118 a 100 De defensa especial Desde ya le estoy diciendo Que creo Que Drifling Va a ser el Pokémon De tipo fantasma Top Que va a salir hasta ahora Va a ser el más fuerte De los fantasmas Que ha salido Hasta el momento Por un ataque Que tiene Que me gusta mucho Bien Aparte De que ya tiene Un ataque muy fuerte También tiene Directo más Que lo que hace Es que aumenta Su poder de crítico Y lo podemos utilizar Un máximo de dos veces Ahora Tiene este movimiento Que se llama Fuerza fantasma Y es Muy Muy impresionante Porque te hace Inmune A los ataques De los Pokémon Rival Pero como inmune Va La fuerza fantasma Lo que hace Es que Cuando lo activas Drifling Va a empezar Como a Desvanecerse O a transformarse En modo fantasma Así como Transparente Y en ese Laxo de tiempo Que le esté cargando Su poder Los Pokémon Del rival No van a poder Golpear A Drifling Ojo Los movimientos Compi Si se lo van A poder golpear Eso quiere decir Que si yo activo Fuerza fantasma Y me lanza Movimiento compi La fuerza fantasma Se anula Y me pega Pero Si yo tengo Fuerza fantasma Y me están atacando Con Impactrueno No me va a hacer nada Simplemente Va a ser inmune Como si lo estuviera evadiando Y fíjense En el poder de ataque Tiene 160 De ataque Tiene 100 De precisión No va a fallar Al menos Que nos lance Movimiento compi Es un ataque físico Y este No nos va a gastar Barrita Sino que lo podemos Utilizar un máximo De 3 veces En el combate Aquí Yo deduzco Esto puede ser Como rayo solar Que va a demorar En encargar Puede que En una La activemos Empieza a cargar Y en la siguiente ronda Ataca O demore 2 rondas Para atacar Posible No creo que Hasta 3 rondas Porque sería mucho tiempo Pero Va a ser un ataque Muy muy poderoso Y nos hace inmune A los ataques Del rival Así que Está muy Muy bueno Creo que va a ser El mejor Pokémon de tipo Fantasma Hasta el momento Superando a Fatima Ahora Perfora el velo Que Tras que ya Nos estamos aumentando El golpe crítico Ahora con Perfora el velo Nos estamos aumentando El ataque Y la evasión Lo podemos utilizar Un máximo De 2 veces Y Está bastante bien Es un atacante Muy muy poderoso Tiene un ataque De 118 Y el otro De 160 Perfecto Ah ojito Que cuando Dime esfuerzos De fantasma No podemos Activar más nada Vamos a quedar Como paralizados Hasta que lancemos El ataque Bien Sacudido 2 Entre sus habilidades Pasivas Lo que hace Es que aumenta La velocidad Cuando Gris Blink Pierde el 50% De su vida Y Última palabra Mitiga El ataque físico Eso quiere decir Que va a ser Un poco Va a ser Va a aguantar Un poco más Los golpes físicos Del rival Benefactor Va a ser una nueva Habilidad Que no conocemos Así que no sabemos Cuál es Lo que va a ser Y entre su movimiento Compi Tiene Vidente místico Que tiene Un poder de ataque De 250 A 300 O sea que va a ser Un movimiento Combi También muy poderoso Y vamonos Al último Banner Que les he preparado Que es Serena Y Drellfoss Este ya Serena Pensábamos que Le iba a lanzar En junio Pero no Lo lanzaron En julio También va a ser De banner Así que hay que Gastar por la waifu Tiene 5 estrellas Es un pokémon De tipo Sabotaje Obviamente Es un pokémon De fuego Y va a ser Débil A la tierra Esta waifu Me impresionó Que fuera de sabotaje Pero ya tiene lógica Porque hay muchos Pokémons De tipo Ataque De tipo Fuego Así que Ya es hora De que empiezan A lanzar otros Pokémon Yo pensé Que iban a lanzarle Un tipo Ada Pero no Lanzaron A su Pokémon Original Que es Drellfoss Bien Drellfoss Tiene Llamarada Es un atacante Especial No tiene ataques físicos Ataques especiales Es muy potente Llamarada Tiene 139 de poder Pero Tiene 85 de precisión O sea que puede fallar Bastante Y habría que Cominarlo con algún Pokémon que Nos ayude en ese punto Llamarada Tiene A gastarnos 3 barritas Y lo que hace Es que quema Al rival O tiene posibilidades De quemar Al rival Ok Hypnosis Que hace Hypnosis Pues Hypnosis Lo que hace Tiene 75 de precisión Al igual que Un Hengar Y lo que hace Es que duerme Al rival Bien No puedo detenerlos Lo que hace Es que nos elimina De todos los problemas De ataque Nos aumenta El ataque especial Y ojito Miren Ella misma Se está ayudando Su Su problema Que lo que hace Es que aumenta Su precisión O sea que Desde inicio El combate Activamos No puedo detenerlos Podemos eliminarnos De los combates Si es que lo tenemos Aumentamos el ataque Y ya tendríamos La precisión Para poder No fallar Llamarada E Hypnosis Sobrecalentar En la información Nos decía Que se reduce El ataque Yo creo que Fue que un error En colocar Reduce Lo más probable Es que aumente Su ataque No lo sé Puede gastar 2 de 2 Es una habilidad Que no hemos visto En el juego Así que Puede que tenga Hasta otro efecto Pero por ahora Lo vamos a dejar Hasta ahí Y ya En las habilidades Pasivas Pues tiene Estado Sanguijuela Me encanta Que lo que hace Es que Cuando nosotros Tiene la habilidad De reducir Estadísticas Al objetivo Y cuando le Reducimos Esas estadísticas Al objetivo Esas estadísticas Se le van a aumentar A Drellfoss O sea Que es como Que te bajo Y te robo Pero en la misma cantidad Si yo le quito Uno de ataque Se me aumenta Uno de ataque A mi Buenas noches Que lo que hace Es que puede aumentar El poder De dormir O sea Que cuando el objetivo Está dormido Aumenta mi potencia Ir a rival 9 Ok Los problemas De estado Afectan A todos Los rivales Enemigos En este caso Si yo la activo Hypnosis Al Pokémon Del centro Y se duerme No solamente Se va a dormir El del centro Sino que se van a dormir Los 3 rivales Y su último Movimiento Combi Que es Fuego Místico Tiene un poder De 200 A 240 Y